no sé, yo estuve un tiempo en el barrio turco de París en el tema de los kurdos y demás y era un sitio muy grande muy grande, y recorrí zonas de París muy amplias zonas en las que no había franceses me acuerdo de un campamento de gitanos rumanos que era terrorífico como estaban que era una zona grande otra zona que eran como de, no sé si de Mali o de, pero que parecía el África profundo, que además tenían elecciones de su país luego ibas a otra zona y eran todo turcos, dentro de lo que eran los turcos vas a una zona concreta y son todos los kurdos, y no había un francés es que no había un francés la gente dirá, oh que discriminatorio también hay franceses, que sí, lo que tú quieras venga, sí, campeón no había francés y hablabas con la gente y no, se sentían franceses y pasaban de Francia olímpicamente porque yo me molesté en hablar con la gente, estuve bastante tiempo allí y la realidad es es esa